El Ministerio de Trabajo de la Nación ha decidido la convocatoria a la conciliación obligatoria respecto al paro bancario en los bancos públicos que están determinados. Por lo tanto, esta resolución para la conciliación obligatoria será dictada en forma inmediata en el transcurso de la mañana de hoy y se procederá a la citación de las partes. Frente a una decisión de una compañía respecto a uno o alguno de sus pilotos requiere por lo menos la convocatoria y una conciliación obligatoria para procesar adecuadamente el conflicto. No es posible que el sistema de aeronavegación se resienta por una circunstancia de carácter laboral que involucre solamente una empresa. Por lo tanto, inmediatamente el Ministerio de Trabajo propiciará la convocatoria de partes para la convocatoria de conciliación obligatoria como corresponde.